Hola a todos chavales, soy Spallyforz y aquí estamos en el gameplay 3 de Just Cause 3 Vamos a continuar, ¿vale? Que ha estado ya hablando el final del gameplay 2 Y por eso le di así, que estaba hablando una muchacha Y ahora vamos a continuar a ver lo que lo estaba diciendo, ¿no chavales? Vamos ahí ¿Quieres liberar la ciudad de Manea y destruir la planta de Bis Electra? Debo decir que tengo muchas ganas de verte en acción Volveré a contactar contigo cuando estés cerca Vale, me ha salido un nuevo récord de todo, abre el esto Ve al mapa, vamos a ir al mapa Bueno chavales, aquí tenéis el mapa, ¿vale? Vale, este panel puede leer sobre la misión seleccionada y las recompensas que recibirás al completarla Esta sesión te dirá cómo desbloquear esta misión En este caso tienes que liberar Manea Manea, Manea, Manea Vamos a marcar el marcador, lo típico, ¿no? Ahí está Y ahora vamos a ir Claro, ahora se hará un GPS Que nos llevará hasta el lugar Y mientras tanto, pues vamos a disfrutar de... Eh, que todo Vamos a disfrutar de esta maravilla de juego Que no sé qué cojones estoy haciendo, que esto se trae para que no veas Vale, vale, que esto tiene una especie como de... Uh, qué buena Es que es una maravilla, tío El juego, bah De vista son, vamos, increíbles Bueno, pues ya estamos en Manea Esto lo vamos a reventar Y se lo vamos a poner a un coso Si os fijáis a la izquierda hay una especie de iconos con dibujitos Que son los que tenemos que contraer en Manea Y destruirlo, ¿no? Y eso va a estar bastante divertido Ahí está Que no, tío, todavía nada Vale, esto se va a poner un poquito más interesante Porque es que... para hacer todas estas cosas Hay que... Que se haga notar que estamos aquí, ¿sabes? Porque esto no tiene nada de sigiloso Jajajaja Proporcionando personal adicional en la ubicación Revientate, hombre Las comisarías han sido tomadas por la DRM Recuperalas O sea, vamos, vamos, vamos Estos no son policías Son los matones de Virrabelo Que lentos Vale, por lo menos esto está activado Revienta eso, revienta eso No tengo que regalar Vamos Eso es Eso es Enviando refuerzos terrestres a la ubicación de inmediato Súbete, hombre Eso es Yo sabía que esto se podía Dios Otra cosa Vale, ahí veo otro objetivo Eso es Vamos a tener que encontrar un poquillo más, ¿no? Ahí están las tatuas Ponernos más para acá Más a su altura Para que lo veáis un poquillo mejor Vale, ha calado las tatuas Vale, es donde... Un engancho, un engancho, un engancho No, oh, oh Tienes que acabar con estos horribles carteles, Rico La imagen del mental Voy a intentar hacer Todo lo posible Porque mi destreza en este juego todavía está ahí Que sería más fácil tirar una granada aquí y al carajo ¿Sabes? Eso es Pero antes de que tengo que seguir encontrando otra cosita más Ahí está Ahí, esto es lo que veo Vale, perfecto Otra nada Bien Nos faltan dos objetivos Lo que Dios diga Vamos Llegan tropas adicionales Y otro lo que hay Madre mía Me llamaba mucho Ah, eso era Vale, vale, vale Hostia Vale RPG Sí, ¿por qué no? Tío, que he partido el muro ¿Qué cojones? Tío, 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 tío ¿Qué es lo que estoy pasando por ahí? Y sale Yo voy pa' allá, ¿eh? Yo cualquier cosa que vea Sin... De puntos De misión Pues voy pa' allá Vale Y ponemos la de reverde Esa, manía es nuestra El garaje de esta población Está abierto Vale, lleva vehículos civiles al garaje Para añadirlo a tu lista de suministro rebelde Manea, ciudad liberada Perfecto, tío Carrera por colina Por la colina Nuevo desafío desbloqueado Vale, tor por maneja Nuevo desafío desbloqueado Y dos de tres asentamientos liberados Ajá Bueno, chavales Pues vamos a dejar El tercer gameplay aquí Ha estado bastante divertido Espero que os haya disfrutado Ya habéis visto que hemos Ahí liberado manía Y... Bueno De los joputas estos De cabrón El que van con divarelo Y... Bueno Los reverdes Pues ahora mismo Están cogiendo fuerza ¿No? Poquito a poco ¡Vamos a tirar! Y... Bueno, chavales Espero que os haya disfrutado De este tercer gameplay Nos vemos en el cuarto gameplay Y continuaremos Con la historia de JustCastle3 Con Rico Y su compañía Por supuesto Bueno, chavales Hasta la próxima ¡Adiós!